hola que tal amigos de youtube reciban un cordial saludo de parte de su amigo joel hoy en este vídeo les voy a mostrar qué podemos hacer para reparar este problema que tiene este horno de microondas me comenta el dueño que el horno de microondas se detiene a los 10 20 o 30 segundos de haber iniciado yo ya le hice una prueba lo puse un minuto y no se detuvo me puse dos minutos y no se detuvo pero este entonces lo que voy a hacer para no perder mucho tiempo mejor lo voy a destapar para mirar cuál pudiera ser el problema el problema de que un horno de microondas se detenga a los pocos minutos segundos más bien de haber iniciado puede ser que haya una soldadura fría en la tarjeta que haya un componente malo ya sea un capacitor este o que haya terminales flojas también si el magnetón de repente tiene algún problema puede ser ese también a veces puede ser el capacitor o muy en muchos casos el ventilador cuando el ventilador está malo que no está generando el suficiente aire pues se calienta el magnetrón y el termostato pues este da la orden para que se detenga también en otros casos el termostato cuando ya no está bueno se para antes de tiempo al horno de microondas pero yo lo que he encontrado en dos tres ocasiones el problema que he encontrado han sido los interruptores que están a veces carbonizadas sus terminales y como que no circula bien la corriente y tiende a detenerse entonces lo que voy a hacer es abrirlo para ver cuál es el problema el modelo de este microondas aquí se los pongo miren y se requiere una punta regular para destornillar aquí el horno de microondas una punta regular como esta que están viendo de las comunes y también se requiere una punta de estas una T20 a ver si se logra ver por aquí el no es una T15 una T15 una T15 que tenga agujerito en el centro ya que tiene unos tornillos especiales entonces lo voy a destapar voy a omitir esa parte del destape porque eso es para no perder tiempo y el vídeo también no hacerlo tan largo bien aquí ya esté y aquí te la tapadera ahora lo que vamos a hacer aquí es asegurarnos como medida de seguridad asegurarnos de que el capacitor no vaya a tener carga hay que hacerle descarga al capacitor de alto voltaje el capacitor es este podemos utilizar aquí unas pinzas se puede utilizar un foco con pinzas de cocodrilo y tocar sus terminales de un extremo y de otro aquí con el foco o con las pinzas lo que se haga más fácil y tocamos de un extremo a otro aquí ya estamos seguros que ya no hay que podemos tocar cualquier pieza y no nos va a dar este ningún una descarga ahora lo que voy a hacer es a revisar lo que estoy viendo lo que estoy viendo que aquí tengo este es un fusible térmico si este fusible térmico se daña el horno de microondas simplemente no va a prender es igual como si se quemara si se quemara el fusible pero lo que quiero ver a ver si no tiene un termostato en la parte de abajo donde va el motor aquí vamos a revisar para ver si no hay un termostato y que pudiera el termostato estar abriéndose antes de tiempo algunos microondas tienen el termostato otros dos no este no tiene nada entonces entonces nada más tiene lo que es allí el fusible térmico como les digo cuando el fusible térmico se daña simplemente el horno queda en punto muerto ahora lo que vamos a revisar lo que vamos a revisar ahorita van a ser van a ser los interruptores que están ahí para eso voy a tener que quitar aquí el la botonera vamos aquí a abrir la puerta aquí hay un tornillo y aquí hay un tornillo para quitar los cables de tierra son tornillos regulares vamos a levantar hacia arriba un poquito para que salgan aquí este es importante que marquen los conectores yo ya los marqué para desconectarlos sacamos aquí lo que es la tarjeta visualmente no se ve nada quemado visualmente la tarjeta se ve bien así es de que no tengo que meterme a profundidad a revisar componentes en la tarjeta porque yo tengo sospechas de que pueden ser los interruptores ahora vamos a sacar el ensamble donde están los interruptores estamos estos dos tornillos siempre fíjense muy bien como están puestas las partes para que a la hora de ponerlas de regreso no batallen levantamos hacia arriba y lo sacamos voy a voy aquí a ponerme ponerme mis lentes de aumento super super aumento porque con estos puedo ver mucho mucho mejor ok aquí ya vi cual pudiera ser el problema está muy oscuro este este switch déjenme ver este estos también pero el que más se mira es este es importante que antes de desconectar los cables de los interruptores hagan marquen por lo menos una de las terminales este se ve perfectamente bien esta está limpiecita este se ve limpio este no se ve carbonizado entonces vamos a a cambiar este y este estos dos voy a buscarlos y ya regreso muy bien amigos ya regresé ya tengo aquí ya tengo aquí a los interruptores que voy a a cambiar voy a cambiar dos y son de 16 amperes es muy importante ver el amperaje entonces vamos aquí miren a quitar el primero vamos a hacer hacia los lados estas teclas de seguridad que lo mantienen sujetado en su lugar las hago hacia un lado y empujo al mismo tiempo hacia arriba vamos a ver vamos a ver muchas veces estas teclas están ya muy reseco el plástico y se rompen si eso pasa, entonces hay que tener un pegamento para pegar el interruptor y que quede bien pegado para que funcione el orden microondas porque si no queda bien, no va a trabajar tengo que probarlo antes de ponerlo este que voy a cambiar debe trabajar cuando pongo aquí, aquí tengo un probador casero este debe trabajar hasta que presione la tecla aquí debe encender la lamparita y está bien ahí está ahora vamos a quitar este de aquí el de en medio estos hay que presionar aquí para que se pueda desconectar hay que presionar un pequeño seguro mientras no apachurre uno un seguro que hay aquí no sale en la terminal aquí tiene un segurito que hay que apachurrarlo así entonces este debe ser va a trabajar diferente al que quite este tiene que funcionar directamente miren este el de en medio funciona directamente al conectar las terminales pero debe apagarse al presionar la tecla es equivalente a cerrar la puerta cuando uno abre la puerta el foco de adentro se enciende y cuando cierra la puerta el foco se apaga entonces lo vamos a cambiar vamos a asegurarnos de tener el correcto este es miren este es el correcto ok entonces este es el que vamos a poner ok este va aquí yo ya los tenía marcados y este va aquí aquí ya está puesto este como les digo este no es necesario porque están perfectamente bien las terminales pero miren miren estos aunque todavía están trabajando pero esto es un motivo para que ocasionen problemas los ven como están los quemados estos lo que yo hago los desarmo bien completamente y los lijo tanto por fuera como por dentro sus contactos donde están la donde están los contactos que hacen esto por dentro hay que lijalos y quedan restaurados al lijarlos así que para mí estos son los sospechosos porque ya he tenido esta experiencia en el pasado pero pues como les he dicho también el problema también pudiera ser alguna soldadura fría en la tarjeta o alguna pata floja del relevador a veces un capacitor esté malo a veces se ven bien pero a veces ya no sirven hay que usar un capacímetro para probar los capacitores tanto los pequeñitos como los grandes estos a veces ocasionan problemas también pero en este caso estoy seguro que son los 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 switch lo voy a poner a prueba y ya les comentaré asegúrense que sean de del amperaje que indican 16 amperes muy importante si no tienen de 16 tienen de 15 pues de 15 también fusionan pero es mejor usar los que indica el horno de microondas esos después los vamos a restaurar a desarmarlos completamente y a lijarlos para dejarlos como nuevos entonces ya voy a acomodar aquí de regreso el ensamble como vamos aquí el ensamble y ponemos sus tornillos listo miren amigos me pasó un error que quizás algunos se dieron cuenta quizás otros no se acuerdan que cuando quise conectar el cable este negro que va aquí en el transformador estaba muy restirado este pero eso era porque este interruptor en lugar de ponerlo aquí donde está en este momento aquí ya lo cambié este lo había puesto acá en la parte de arriba es que este ensamble es como para otro modelo y trae aquí otro compartimento entonces yo me había confundido lo puse acá arriba que fue cuál fue el efecto que cuando lo puse a trabajar trabajó solo este o sea al abrir la puerta trabajaba al abrir la puerta se ponía a trabajar solo y dije algo me quedó mal y si lo había puesto acá en la parte de arriba cuando en realidad va aquí y me di cuenta porque aquí quedó pintura marcada de cuando marqué el original cuando marqué el original con la pinturita roja aquí se marcó por eso es muy importante marcar las cosas entonces pero si me confundió este ensamble porque tiene otro compartimiento extra pero entonces ahora si ya va a quedar bien entonces ya nomás es de ir a probarlo así de que nomás quería aclarar porque yo sé que luego hay personas que si se fijan muy bien en esto y van a decir oye pero lo pusiste en otro lugar y en realidad iba más abajo y pues si efectivamente iba aquí en la parte de abajo y yo lo había puesto aquí en la parte de arriba entonces ya ya está solucionado el problema ya vamos a poner aquí la tarjeta la tarjeta donde va la botonera vamos vamos a poner ahí sus tornillos ahora ponemos aquí los cables de tierra que queden bien apretaditos y ahora vamos a conectar todo lo que desconectamos siguiendo las marcas que hicimos antes de desconectarlo va a quedar aquí la cámara me estorba un poco voy a agachar aquí la cabeza ahí está ahora conectamos aquí el relevador y nos falta este otro conector cuando uno marca las cosas no hay complicaciones porque ha habido gente que me ha comentado que no tuvo la precaución de marcar y se perdieron y no pudieron a las últimas solucionar el problema porque se quedaron atorados por no haber marcados los cables antes de desconectarlos miren aquí se me desconectó un cable antes de cerrarlo siempre hay que asegurarnos de que está como medio restirado medio duro siempre asegúrense de que todas las terminales estén apretadas que no haya terminales flojas bueno pues ya está aquí todo armado de regreso entonces ya lo que voy a hacer es cerrarlo y a ponerle unos 3 o 4 o 5 minutos para probarlo y ya si pasa la prueba pues ya estaría solucionado el problema bueno amigos vamos a poner aquí una este charola con agua y después de haberle cambiado los interruptores sospechosos estaban ya medios carbonizados le vamos a poner 5 minutos sin cortar no voy a cortar el video ustedes pueden adelantarlo si se les hace enfadoso es nomás para que puedan mirar que ya quedó arreglado el problema porque lo que me decían es que se paraba la vamos a poner a trabajar que se paraba a los 30 a 40 segundos o a veces al minuto entonces yo ya estuve aquí ya estuve haciendo la prueba ya le puse 3 minutos 4 minutos 5 minutos con 5 minutos suficiente para saber si el problema se solucionó ahí está trabajando pues como les comentaba muchas veces el problema de que un horno de microondas se apague solo cuando le das inicio a los segundos o al minuto pues puede ser los interruptores que ya estén muy carbonizados sus terminales por dentro a veces también puede ser la tarjeta que tenga algún componente malo o alguna soldadura fría a veces puede ser también el magnetrón en muchos casos también el ventilador cuando el ventilador no está generando el suficiente aire para enfriar el magnetrón también se puede este parar el solo el horno de microondas o si un termostato está cortando antes de tiempo porque a veces también los termostatos fallan ya con el tiempo de repente pierden su eficiencia y digamos que tienen que cortar a una cierta temperatura y cortan antes y también puede ser una razón así de que el problema en la tarjeta problema en termostato también a veces terminales que estén flojas hay que estar seguros que todos los terminales estén apretaditas pero yo en los casos que me he encontrado han sido como dos tres nada más y ha tenido que ver ese problema de que se detenga ha tenido que ver con los interruptores entonces yo estoy seguro que el problema ya está solucionado ya van allí ya tres minutos con treinta y siete segundos espero amigos que este video les sea de mucha utilidad apóyenme con la suscripción si no pueden suscribirse porque no tienen canal pues con un me gusta ahí está trabajando ya pasaron dos minutos faltan tres minutos para que termine el ciclo de cinco así que va a salir allí el agua casi hirviendo ahí va trabajando ya nada más quedan dos minutos con treinta y tantos segundos lo que se necesita realmente para calentar así una comida que esté fría son entre tres y cuatro minutos con tres y cuatro minutos queda bien caliente una comida que esté bien fría fría a veces hasta con dos minutos ya puede estar caliente una comida pero allí le le puse al agua cinco minutos así que ya el problema se solucionó porque si no ya a estas alturas ya el horno de microondas se hubiera detenido hubiera parado ya falta un minuto con cuarenta y un segundos ya falta en este momento un minuto con veinte segundos ahí va y no se paró ya no se parado el problema es en este caso dos interruptores que están muy carbonizados y pues esa era el problema ese era el problema de que el microondas detuviera su marcha en unos segundos o en un minuto al dar el inicio por el problema de los interruptores ya medios carbonizados como les digo también el problema pues a veces puede ser la tarjeta alguna soldadura fría algún capacitor que esté malo o alguna pata del relevador que esté floja terminales flojas o que el magnetron no sirva son varias cosas que pueden ocasionar que el horno de microondas se detenga así que son varias pruebas las que hay que hacer pero en este caso yo me fui directo a los interruptores porque los mire sospechosos ahí ya se detuvo ahí ya estuvo el agua está pero es una charola grandota está pero bien caliente wow bueno amigos agradezco el favor de su atención el horno de microondas de la marca mana ya quedó solucionado simplemente cambiando dos interruptores que eran los sospechosos había uno de ellos que estaba perfectamente bien sus terminales estaban limpiecitas así de que no fue necesario cambiarlo gracias denle me gusta suscríbanse denle click a la campanita para que le lleguen notificaciones de futuros videos que esté subiendo a la plataforma muchas gracias y hasta el próximo